El pasado fin de semana se realizó por las principales calles de Ciudad Neili esta actividad organizada por la municipalidad. Con la participación de carrozas, bandas, payasos, pasacalles y más, los vecinos de Corredores disfrutaron de todo un espectáculo. La intención era brindar una noche mágica, llena de luz y donde la familia se reuniera a compartir. Un orgullo y de verdad un honor que la municipalidad nos haya invitado a este festival, a este desfile, Corredores Iluminados. Para nosotros, así como lo dice nuestra manta y lo dice nuestro eslogan, en nuestra carroza es un orgullo de servir valores, niños, una población enfocada y tenemos un eslogan importantísimo dentro de lo que es la percepción de nosotros como fuerza pública. Eduquemos a los niños hoy para no castigar al adulto mañana y de verdad que hoy estamos proyectando niños, hoy estamos proyectando todas nuestras especialidades en esa carroza y también aquí oficiales superiores, oficiales ejecutivos. De esta manera se llevó a cabo un año más la actividad denominada Iluminando Corredores.